Buenos días, Mónica Colomer me ha pedido que la sustituya un momentito, ella se incorporará a lo largo de esta mesa. Vamos a ir empezando ya para no retrasar las jornadas. En primer lugar va a intervenir Marta Pedrajas, yo quería presentarla un momentito. Ella es doctora en filosofía y economista por la Unidad de Valencia. Ha sido profesora de ética y filosofía en la misma universidad y colabora en la actualidad también con distintos posgrados de cooperación en distintas universidades españolas. Ha ampliado estudios en la Universidad de Harvard y es en la actualidad asesora de políticas de desarrollo de la Secretaría General de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Muchas gracias Mercedes, muchas gracias a los organizadores de esta jornada por su invitación y a todos ustedes también por su presencia en esta mañana. Voy a intentar ser breve, sobre todo porque somos tres y para dar tiempo al debate, pero bueno, aquí quería explicar mi presentación. Mi ponencia tenía dos partes, voy rápido sobre todo para centrarme en la segunda que probablemente es la más interesante. La primera parte yo quería explicar un poco el porqué del concepto de desarrollo sostenible, cuál es el paradigma, cuál es el cambio que se está produciendo ahora mismo en la Agenda Internacional de Desarrollo y si realmente se está produciendo un cambio de paradigma o una mejora del paradigma o una evolución de un modelo de desarrollo humano sobre el que íbamos trabajando ya más de 25 años, sobre todo liderado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y luego la segunda parte será cómo esto se plasma también en la agenda tanto de la cooperación española como de la cooperación internacional, sobre todo la negociación de la nueva Agenda de Desarrollo, que es una Agenda de Desarrollo Sostenible en el sentido de Agenda Universal. Es una agenda para todos los países sin distinción. Entonces, esto voy a ir muy rápido, pero bueno, como la presentación estará disponible, pues el que luego quiera profundizar en alguna parte o en las preguntas, pues ya lo desarrollaré más despacio. Simplemente es recordar cuál ha sido el paradigma del desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, que realmente es cuando se nace la disciplina de Economía del Desarrollo como tal. Antes sí que había Economía del Desarrollo, evidentemente, desde Adam Smith, incluso desde antes y durante todo el siglo XIX y el XX. Pero sí que es cierto que como disciplina académica, como disciplina económica, tiene su origen tras la Segunda Guerra Mundial. Y hay distintos modelos de desarrollo en esos años. Sobre todo son modelos de desarrollo centrados en el crecimiento del Producto Interior Bruto. Es un modelo de desarrollo económico, que el desarrollo es crecimiento del PIB y punto. Y a partir de ahí hay distintos modelos de explicarlo, tanto por los modelos de la acumulación, con el famoso trickle down, el derrame de la riqueza de una inversión en capas productivas, el modelo de estructuralismo latinoamericano, una radicalización del mismo que podría ser la tira de la dependencia. Es decir, son modelos que simplemente explican el desarrollo como crecimiento económico. Hay como un paréntesis en esa evolución del modelo de desarrollo económico que se produce en los años 70, que viene sobre todo de la mano del modelo de la satisfacción de las necesidades básicas. Es un modelo social del desarrollo que lidera… Esto sí que lo tengo… Lo voy a desarrollar un poquito. Este es el modelo social de los años 70, que es un contexto de crisis, la crisis del petróleo, etc. Y unido también al concepto de sostenibilidad y a las primeras publicaciones, a los límites del crecimiento, etc., que se está empezando a presentar durante esa década. Se une también a cambios en la filosofía política. Está el gran libro también de John Rawls, de teoría de la justicia. Es decir, hay como una conciencia social mayor en estos años. La conferencia de Kenia de la OIT, donde se empieza a hablar de modelos de empleo, la presentación de redistribución con crecimiento del Banco Mundial. Y, bueno, el gran paradigma en ese momento, que dura como tres o cuatro años, no dura más, es el modelo de satisfacción de las necesidades básicas, a partir también de la publicación de Streetend, de este libro. Bueno, y el Banco Mundial lo presenta, y a partir de 1978, hasta tres o cuatro años, es el modelo social de desarrollo, que luego también tiene sus críticas, porque lo que pongo ahí es el fetichismo de la mercancía. Es decir, es un modelo que acaba también generando esto, fundamentalmente, la satisfacción de las necesidades básicas. Es esto, una identificación de necesidades con una serie de indicadores. ¿Cómo se satisfacen las necesidades básicas? A través de enviar cosas. Es decir, el fetichismo de la mercancía acaba siendo un modelo de enviar cosas sin importar lo que las personas pueden hacer con las cosas. Esa es un poco la crítica, un poco así, dicho de manera muy ligera. Pero, es decir, lo importante es enviar cosas, enviar alimentos, enviar productos, enviar recursos, enviar lo que es. Y eso, digamos, fracasa, porque lo importante no es centrarse en las cosas, sino en lo que las personas pueden hacer con las cosas. Ese va a ser el gran cambio que luego se produce con el enfoque a las capacidades, poner el enfoque en las personas. Pero bueno, esto es como un paréntesis en esos modelos de desarrollo económico que se produce a lo largo de esta década. A la vez, están los modelos de desarrollo sostenible. Es decir, hay todo un paradigma y un movimiento durante también estos años, que es muy importante, que viene desde las publicaciones de los límites del crecimiento. Y hay un gran debate dentro de las teorías del desarrollo sobre lo que yo pongo ahí antropocentrismo y biocentrismo. Y esto, cuando uno profundiza y analiza los modelos de desarrollo sostenible, es interesantísimo, porque ¿dónde pones el centro del desarrollo? ¿Dónde lo pones? ¿Lo pones en las personas o lo pones en los seres vivos? Los modelos antropocentristas tienen, bueno, un enfoque fuerte fundamental en la libertad humana. He puesto a Peirce como uno de los autores más relevantes de esa corriente. Los modelos biocentristas o ecocentristas también tienen autores muy importantes, basados en publicaciones de Leopold como Ética de la Tierra o de Leiflock, donde se habla de la integridad de la naturaleza, los derechos morales de la naturaleza y de los seres vivos en general, ¿no? Es decir, poniendo todo, dijéramos, en el mismo plan. Es decir, ese debate está ahí dentro siempre de los paradigmas de desarrollo sostenible. Todo esto cristaliza en el informe Brutland, que realmente es la clave del modelo de desarrollo sostenible. El modelo de Brutland, nuestro futuro común, ese informe, sí que define una manera de desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es un modelo de desarrollo sostenible basado en generaciones, es decir, en seres humanos, que pone la centralidad en las personas. Entonces, cuando hablamos siempre de desarrollo sostenible, utilizamos mucho el concepto de desarrollo humano y sostenible, o sostenible y humano, es decir, el desarrollo humano es sostenible y el desarrollo sostenible hay que explicar también en qué modelo estamos. Y siempre se hace, cuando se ven todas las declaraciones actuales, por ejemplo, todas las declaraciones sobre los objetivos de desarrollo sostenible, todos los enfoques que se están presentando, siempre hay una primera parte de principios generales, y siempre se dice eso. La segunda frase, la tercera, siempre es un modelo centrado en las personas, y eso es importante siempre recalcarlo. Bueno, todo esto también cristaliza en la cumbre de Río, en el año 92, y luego llegamos al gran paradigma de desarrollo humano, es decir, todo esto, bueno, estoy yendo muy rápido, pero es desarrollo como crecimiento económico, un breve paréntesis de desarrollo social, enfoques de desarrollo sostenible, todo acaba en la gran crisis de los años 80, donde realmente lo que se impone acaban siendo modelos de ajuste muy fuertes, es el consenso de Washington, es del año 1990, un modelo de ajuste estructural muy fuerte, y en el año 1990 también se presenta el primer informe de desarrollo humano, y el PNUD presenta todo su nuevo enfoque, el primer informe de desarrollo humano es el concepto de desarrollo humano, ¿de qué está hablando en ese momento el PNUD? El PNUD recoge toda la trayectoria de un enfoque ético y económico del desarrollo, un enfoque que lleva trabajando a Martí Asén, que es el premio Nobel de Economía que está también en esta foto, presenta un modelo de desarrollo basado en las capacidades de las personas, tiene, bueno, yo cuando explico en profundidad el tema del desarrollo humano, pues tres pilares, ¿no? El desarrollo es libertad, no solamente es bienestar, es libertad, es el enfoque de las capacidades, haciendo hincapié en lo que las personas realmente pueden hacer con su vida, que puedan hacer con su vida lo que realmente tienen razones para valorar, ese es el desarrollo, y basado en un modelo también antropológico fuerte, que es el modelo de persona moral, basado en agencia, en bienestar, o en autonomía y bienestar, es decir, no solamente es que la persona tenga sus necesidades básicas cubiertas, es decir, que esté bien, sino que además tenga la libertad y la autonomía de poder hacer con su vida lo que desea esa libertad, es el desarrollo, y la pobreza es falta de libertad, ese es el modelo de desarrollo humano. 25 años estamos trabajando con el modelo de desarrollo humano. Ahora se habla de desarrollo sostenible o desarrollo humano y sostenible, es decir, es una evolución del paradigma, es como una mejora del paradigma en el sentido de que hay dimensiones en las que hay realmente que integrarlas mejor, y eso es en lo que se está trabajando ahora. Este simplemente es un cuadro de cómo en la cooperación española, en todos sus documentos, desde hace ya muchos años, todos los planes directores presentan, sobre todo el tercero y el cuarto, presentan una línea de continuidad en ese sentido, es decir, hablamos de enfoques de desarrollo, cuál es el modelo de desarrollo de la cooperación española, siempre hablamos de modelo de desarrollo humano, de enfoque de las capacidades, un modelo basado en derechos humanos y un modelo de desarrollo sostenible, luego también de género, participativo, de proceso, y esto es como un cuadro que no es simplemente cortar y pegar de un plan director a otro, de un momento de la cooperación a otro, sino que es que es importantísimo ver que realmente le damos esa continuidad, y no se pone por qué sí, sino se pone dando esa imagen, esa sensación o ese convencimiento, bueno, no es una imagen, es un convencimiento, de que el modelo de la cooperación española está basado en un modelo de desarrollo humano y sostenible. Bueno, todo esto que es como muy rápido, ¿cómo se plasma en lo que estamos trabajando ahora? Ahora mismo se está trabajando a nivel internacional la Agenda post-2015, conocido por todos, ese es el esquema de todos los procesos de la Agenda post-2015, que parece complicado, pero en realidad son dos grandes ramas, por un lado la de arriba, que es la que viene de la Agenda post-ODM, donde se han realizado el informe, el encargo del panel de alto nivel, hace ya dos años, todas las consultas temáticas, consultas nacionales, todas las consultas que se han hecho, más de proceso que se han hecho este año, por ejemplo, en España hicimos temática la de seguridad alimentaria, de procesos y de integración, hemos hecho la de sector privado. Entonces, todo eso es una parte, digamos, de post-ODM. Por otro lado, importantísimo, la cumbre de Río más 20, que genera el Open Working Group, el grupo de trabajo abierto para definir unos objetivos de desarrollo sostenible. Ese trabajo se terminó en julio, ya lo ha comentado el secretario general, se terminó en julio junto con un encargo también para hacer un informe de financiación del desarrollo sostenible. Todos esos procesos se han terminado y todo eso junto con la primera parte, todos los resultados de las consultas lideradas por el PNUD y también por el resto de agencias de Naciones Unidas y por todas las encuestas nacionales, por toda la encuesta My World, hay muchísimos inputs que vienen de esa parte, toda la parte de desarrollo sostenible, todo tiene que confluir en un único informe, que es el que estamos esperando ahora, que se presente a finales de noviembre, que tiene que presentar el secretario general Ban Ki-moon, para, digamos, integrar todos esos procesos y presentar una propuesta de Agenda por 2015 con unos objetivos de desarrollo sostenible. Aunque esto lo va a explicar luego también más tarde Gonzalo Fanjul, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, esto es lo que ya he comentado, son todos los antecedentes que hay, todo tipo de informes que hay, este es el evento, la foto anterior, era el evento que hicimos aquí, de la consulta de seguridad alimentaria y nutrición, que se hizo además en Casa América. El grupo abierto de los ODS ha trabajado por troicas, España ha tenido una silla compartida con Italia y con Turquía, ninguna de las troicas, y esto es importante, era de tres países de la Unión Europea, lo cual también dificultó a la propia Comisión Europea buscar su propia posición en el grupo, eso ha sido una manera de trabajar distinta en Naciones Unidas, novedosa y también muy enriquecedora, porque los países no hablaban, dijéramos, en sus grupos tradicionales, no hablaba la Unión Europea, no hablaba el G77, sino que hablaba España, hablaba Italia, hablaba Reino Unido y hablaba Pakistán, hablaba Arabia, hablaba China, es decir, todo el mundo tenía su voz propia sin tener esos procesos de negociación en los que ya dentro de los grupos tradicionales es más difícil encontrar la voz propia. La Troika de España, Italia y Turquía pues ha sido también interesante de seguir porque os podéis imaginar por dónde se rompió en la última sesión, es decir, España e Italia se fueron por un lado y Turquía por el otro, simplemente ya por temas casi fundamentales, hasta de temas de derechos, ahí se vio la diferencia que podía haber entre un bloque Unión Europea y un bloque distinto, es decir, ese proceso fue interesante de seguir y bueno, en el que todos hemos aprendido. Son procesos del grupo y este es el informe, esta es la propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible que se presentó y que se aprobó en Nueva York en julio de este año. Son 17 objetivos, no son 260 metas, son 170 metas, ese dato está mal, y tiene esa agenda global, es decir, ahí está todo, ahí está todo. Lo bueno de esta agenda es que tienes toda una agenda global de desarrollo económico, social, humano, sostenible, ahí está todo. Lo malo, primero, que es una agenda bastante ingobernable, ahora mismo 17 objetivos, 170 metas, esto cómo se afronta, aún le queda un año de trabajo, vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno, podéis distinguir en verde un primer gran bloque de desarrollo humano, de post-ODM, bastante claro, una segunda parte más de pilares económicos, ahí ya tendríamos que comentar muchas cosas, por qué la desigualdad en este grupo, por ejemplo, se trabajó como un tema de desigualdad económica, por ejemplo, para la cooperación española es importante sacarlo de ahí, porque no es un tema de desigualdad económica, es un tema de desigualdades, también de oportunidades, de derechos, etc. La parte de sostenibilidad, muy desglosada, y luego dos objetivos que fueron los más difíciles en la negociación, que fueron el 16, que es el de sociedades pacíficas, acceso a la justicia, instituciones, y el 17, de medios de implementación. Estos son los 17 objetivos. Estos son algunos de los debates más interesantes que hubo en esa sesión final de julio. No me voy a entretener mucho, pero bueno, os podéis imaginar, en temas de... Al final, el gran debate o el gran déficit que tiene la agenda ahora mismo de los 17 de ese, desde mi punto de vista, desde el punto de vista que hemos trabajado en la Secretaría General, es que el enfoque de derechos no está... No es que no esté bien planteado, es que no está. De hecho, además, es que se cayó explícitamente. Lo pongo ahí en el objetivo 16, en el análisis que ponemos. Es decir, el objetivo 16 tenía una meta concreta de derechos fundamentales, de derechos humanos, de protección de los derechos humanos, y cayó de la agenda. Es decir, se borró, se quitó. ¿Por qué? Porque hubo presiones muy fuertes de países como China, como Arabia, que dijeron que esa no era su agenda, que ese era otro tema, que no tenía que estar en esta agenda global de desarrollo. Claro, todos... Es impresionante, ¿no? Oír como China dice que los derechos humanos no van con esta agenda. Entonces, no puede ser, ¿no? ¿Qué estoy diciendo eso? Y, evidentemente, muchos países, europeos, España, etcétera, intervenían en el sentido totalmente contrario. Es decir, hubo una semana entera con los derechos humanos entrando y saliendo de la agenda. Y al final es que salieron. Y ese tema de derechos de ese objetivo concreto, del 16, se ve también en el resto de objetivos. Es decir, cada vez que se habla de derechos... Porque nosotros siempre planteamos el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación... No, no, no. Ahí no se habla en esos términos. Se habla de acceso, de acceso al alimento, se habla de salud, del derecho a la... El derecho humano al agua, por ejemplo. Tampoco salió en la lista de objetivos. Sí es cierto que salió en la declaración primera. Es decir, la agenda de los ODS tiene 17 objetivos, pero tiene primero una declaración que es como, pues eso, como se me indica, es más declarativa, donde sí se habla de derechos humanos y sí se habla de derecho humano al agua, por ejemplo, etcétera. Pero no se recoge luego como objetivos y metas. Y ese es un poco el déficit que nosotros hemos visto más interesante. Lo mismo pasa con el tema de desigualdades, que se plantea solamente como un tema económico, cuando realmente es un tema mucho más estructural y de derechos. Los temas de sostenibilidad ambiental, aquí estaban muy desglosados, se consiguió un acuerdo con la agenda de cambio climático, fundamental el tema de producción y consumo. Si realmente estamos hablando de un cambio de paradigma y queremos hablar de que el desarrollo es global, evidentemente tiene que haber un cambio en los modelos de producción y consumo. Y ahí pongo acuerdo con Estados Unidos, porque es que hace dos años, cuando se empezó a hablar de este tema, Estados Unidos dijo que el modelo de vida americano no se toca, con lo que era como esto, entonces, ¿qué hacemos? Y se tocó. Es decir, se ha conseguido meter un objetivo de sistemas de producción y consumo con los océanos, que parecía que iba a ser un acuerdo fácil, pues tampoco había acuerdo. Es decir, al final había desacuerdo prácticamente en todos los objetivos, pero era el mejor resultado posible. Es decir, llega un momento en que ya esta agenda no se podía negociar más y tampoco se aprobó, porque había de verdad muchas salvaguardas de países, pero se endosó. Se aprobó en el sentido de que pasó a la Asamblea General, que el 10 o el 12 de septiembre, ahora mismo no recuerdo bien, en la Asamblea General de Naciones Unidas, también lo adoptó y pasa, dejáramos la palabra al secretario general, a Ban Ki-moon, para que haga su informe con este input, que es el más importante, pero con el resto de inputs también. Bueno, voy a ir acabando. Esta es la reunión del grupo de los ODS, la de julio, cómo fueron las negociaciones. Y luego simplemente, y esto también ya es muy conocido, no voy a entrar mucho en ello, pero ¿cuál es la posición española en toda esta agenda? Bueno, hemos hecho un proceso muy amplio de consultas con el primer inicio de un informe académico, etc. Y hemos presentado una propuesta de posición española que tiene también dos partes. Una parte de principios de la agenda, donde ponemos en valor la importancia que ha tenido la declaración del milenio y los principios de la declaración del milenio, la universalidad de la agenda, que los objetivos son comunes, las metas son diferenciadas y adaptadas a los países. Y luego, el enfoque fundamental es pobreza y desigualdad y la sostenibilidad. Y luego, como un valor añadido de la cooperación española, y que es también constante en nuestro trabajo y para darle coherencia al mismo, el doble rol de los países de renta media. Eso como grandes principios para la agenda. Y estos son los doce objetivos que presenta o que prioriza la cooperación española. Incluso podríamos priorizar más. Es decir, los cinco primeros solamente son las prioridades. Es pobreza, desigualdad, sostenibilidad, derechos, enfoque de derechos y género. Esos son los grandes, los cinco estructurales que ya tienen que permear en el resto de la agenda. Luego viene el desarrollo de los derechos, seguridad alimentaria, salud, educación, agua, la parte de pilar de crecimiento económico, un objetivo específico de energía sostenible, porque pensamos que no solamente para los temas de crecimiento y desarrollo, sino también para la agenda de sostenibilidad y para la de cambio climático. Todo el trabajo de energía sostenible es fundamental. Y luego el 12, porque en realidad son como 11 más 1, el 12 es esa alianza global, el ODM-8 reconvertido en una alianza global para la nueva agenda. En los documentos de la oposición española, que están disponibles en la página web, tanto el largo, que tiene 80 páginas, como el resumen, que tiene cinco, todo esto está mucho más desarrollado. No solamente se desarrolla y se explica cuáles son las ideas fundamentales de cada uno de estos objetivos, sino que hay unas tablas, esto solamente es un ejemplo de una de ellas, de los objetivos, qué metas proponemos y qué indicadores proponemos. Esto es un trabajo que todavía está haciéndose. Por ejemplo, el objetivo de erradicación de la pobreza y disminución de la vulnerabilidad, está claro que tiene las metas de erradicación de la pobreza basadas en el índice de ingresos que publica el Banco Mundial de un dólar 25, pero nosotros, por ejemplo, ahí proponemos que se trabaje todo el enfoque de pobreza multidimensional y somos muy constantes en proponer una metas de erradicación basada en un índice de pobreza multidimensional y luego, por ejemplo, también como algo específico de la cooperación española, algo específico porque no está en el informe de los ODS todo el tema de vulnerabilidad, fortalecer la resiliencia y la reducción de riesgos de desastres. Así lo hemos hecho con cada uno de los doce objetivos. Si se ha desarrollado el objetivo, ¿con qué metas tendría? En esto ha colaborado la agencia de cooperación, por supuesto, hemos trabajado mucho con ellos, pero ha trabajado mucho también el Consejo de Cooperación. Hemos hecho durante dos meses reuniones todas las semanas con la coordinadora de ANGES, con los agentes del Consejo de Cooperación para ir trabajando cada uno objetivo por objetivo cómo podríamos ir mejorando la propuesta de trabajo o de la oposición española. Entonces, lo hacemos con pobreza, lo hacemos con desigualdad. Es curioso, ¿no? Nosotros, bueno, curioso, nosotros la sostenibilidad la ponemos en el número tres porque nos parece fundamental y todo junto. Es decir, el Magrama, por ejemplo, ahí ha insistido y nos ha pedido que prioricemos la agenda de océanos, lo podríamos hacer. Es decir, si en lugar de doce estamos hablando de diecisiete, sería prioritario desglosar la agenda de océanos porque, bueno, también es algo prioritario para el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y lo haríamos. Pero nos parece que es importante concentrar la agenda, incluso se podría concentrar más, se podría dejar en diez o hacer un objetivo único de cohesión social, que es como lo tenemos en el plan director. Es decir, lo importante es que sea una agenda también útil, que sea fácil, que sea comunicable, que los ciudadanos se comprometan con esta agenda. Diecisiete objetivos nos parecen demasiados, es cierto que es una agenda donde está todo, pero podríamos trabajarla mejor que da un año y eso es cierto, que vamos a ver cómo evoluciona para ir concretando más toda esta agenda. Debates que tenemos como cooperación española, pues el de la protección social, por ejemplo, lo hemos metido como transversal en muchos objetivos, el de la sostenibilidad de las sociedades ya lo he comentado, producción y consumo sostenible, nosotros no lo tenemos como un objetivo específico y eso que he dicho que era fundamental, también lo hemos metido en distintos objetivos, tanto en crecimiento como en modelos de sostenibilidad, esto en educación, por ejemplo, es que es fundamental para todo este proceso, los temas de migración también son, en distintos puntos se trabajan, tanto como remesas, como desarrollo de los derechos de los trabajadores migrantes, el tema de infraestructuras, también se recoge en distintos puntos, también en crecimiento, también hay infraestructuras en salud, hay infraestructuras en educación, etcétera, la gobernanza global que sería ese último objetivo y luego todos los temas de financiación del desarrollo en los que simplemente hemos dado cuatro pinceladas porque lo que es importante es desarrollar aparte la agenda de financiación del desarrollo que se va a hacer a lo largo de este primer semestre de 2015 porque la cumbre de financiación del desarrollo es en julio del año que viene, es en julio de 2015, ahí donde se van a trabajar todos los temas de medios de implementación, es una cumbre que cierra o que revisa el consenso de Monterrey donde España siempre ha tenido también prioridades claras, hemos trabajado todo el tema de movilización de recursos domésticos, la fiscalidad nacional de los países en desarrollo, tanto como fortalecimiento de capacidades como la cooperación internacional en temas fiscales, todo el tema de lucha contra la evasión fiscal, paraísos fiscales, etcétera, y luego todos los temas también de financiación innovadora y es importante fomentar la financiación innovadora y ahí, bueno, pues tenemos ahora mismo el acuerdo de 11 países del euro para trabajar o para impulsar la tasa de transacciones financieras, España está en esos países y, bueno, vamos a seguir trabajando esa línea, también con el Mineco, etcétera, porque nos parece fundamental que esa nueva tasa tenga un enfoque para bienes públicos globales como es el desarrollo de la lucha contra la pobreza, entonces, bueno, es algo que está arrancando, se está iniciando y nosotros estamos ahí trabajando con el Mineco. Bueno, los próximos pasos es lo que ya ha aumentado también el secretario general, es decir, lo próximo es esperar el informe del secretario general Ban Ki-moon a finales de noviembre y esto era lo que iba a exponer, no sé si me ha alargado mucho, pero bueno, es un enfoque global. Muchas gracias, Marta. Bueno, disculpad que he llegado cuando ya Marta había iniciado, pero venía de otro acto que no podía eludir y por eso en el primer momento ha empezado Mercedes Sánchez Pedrosa. Bueno, he cogido a Marta ya iniciada, pero vamos, yo entiendo que la idea de su exposición era precisamente el presentar cómo de alguna forma los ODS pretenden cumplir ese objetivo de la necesidad de un desarrollo que sea sostenible en el sentido de que efectivamente sea compatible con el medio ambiente y haga frente a los efectos de cambio climático, pero que por otro lado de alguna forma con esa sostenibilidad política que hablábamos en las consultas que se hicieron sobre la posición española para el 2015 recientemente en el Congreso, que esa sostenibilidad también implique esa mayor atención a todos los aspectos de gobernabilidad, de institucionalidad, que de alguna forma te van a garantizar que efectivamente haya ese empoderamiento por parte de los países que necesitan alcanzar ese mayor desarrollo. Entonces, yo creo que vamos a pasar ya a la intervención de Gonzalo. Ah, primero Mónica. Ah, perdón. Muy bien. Pues, Mónica, entonces subes aquí. Bueno, voy brevemente a presentaros a Mónica Corrales para quienes no la conozcáis. Mónica es miembro del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado desde 1989 y su carrera profesional se ha desarrollado al servicio de la Administración General del Estado y en organismos del Sistema de Naciones Unidas. Desde 2009 es la vocal asesora para Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático en la EICID y a lo largo de su carrera ha vinculado a su experiencia en Medio Ambiente y Cambio Climático con labores de cooperación en el desarrollo en el PNUD, el Ministerio de Medio Ambiente y su Oficina Española de Cambio Climático participando activamente en el diseño e implantación de la Política Nacional de Lucha contra el Cambio Climático con la Secretaría de Estado de Infraestructura y Planificación para la Integración del Medio Ambiente y el Cambio Climático en la Política de Infraestructuras y Servicios del Transporte. Muchas gracias Mónica muchas gracias a la organización por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana y además me da oportunidad de hablar de uno de los temas que más me apasionan que es precisamente el tema del Medio Ambiente y el Cambio Climático y me voy a centrar un poquito en cuál es la política de la cooperación española. Quisiera centrar mi tres posiciones pero en tres grandes ideas. La primera que Cambio Climático y Degradación Ambiental es una barrera de desarrollo y cumplimiento de los ODM es decir es la cara y cruz no podemos trabajar en Medio Ambiente y Cambio Climático si no trabajamos en desarrollo y viceversa. Eso que ahora nos parece muy fácil no lo era tanto. Luego ¿qué hemos hecho en la cooperación española? Y en tercer lugar algunas actuaciones emblemáticas en América Latina y eso está muy bien por lo menos para los profesionales el ver que de verdad hacemos cosas. Está muy bien la negociación está muy bien el tener el marco conceptual que es muy importante pero al final del día por nuestro trabajo con el esfuerzo del impuesto de todos los españoles llegamos a personas que mejoran sensiblemente su vida. Me gustaría centrar el tema de por qué es tan importante el medio ambiente y el cambio climático en el desarrollo. Yo llevo ya muchos años trabajando yo inicié mi carrera en la Agencia Española de Cooperación Internacional y trabajaba en temas de medio ambiente donde evidentemente no había ni ministros ni secretarios de Estado en ninguna reunión ya simplemente con eso es un indicador de la importancia ¿no? Éramos niveles 26 que iban ahí a los distintos sitios. Y además lo bueno es que ahora mismo no solo los científicos sino desde un aspecto muy distinto de distintos ámbitos nos advierten de cuál es la situación. He elegido cinco informes y quizás a lo mejor luego hablaré de un estudio más sobre inteligencia ecológica que a mí me gusta mucho. Si tuviera que elegir solo uno de ellos si ustedes tienen 20 minutos para dedicar a los temas ambientales cambio climático yo les diría métanse en la página web métanse en TED métanse y tecleen el nombre de 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 el el director de 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 este centro de resiliencia de la Universidad de Estocolmo hicieron en el 2011 28 científicos de primera línea un estudio muy claro sobre los límites del del planeta llevamos desde los años 50 hablando de distintos límites pero aquí lo que se ha hecho es un estudio con toda la experiencia científica y al final han dicho básicamente no lo voy a desarrollar porque tenemos solo 15 minutos tenemos nueve límites planetarios para que más o menos la vida del planeta funcione evidentemente los seres humanos porque a veces yo ahí Mónica y Marta no sé si estoy yo muy de acuerdo para empezar ya el debate eso de si antropogénico geocéntrico es que si no tenemos ecosistemas tampoco hay seres humanos o sea que yo creo que esto que es verdad que eso es lo que decimos los que trabajamos más en medio ambiente y cambio climático pero realmente a veces cuando hacemos ese enfoque tan humano si es que si no tenemos la base natural no nos evitimos bueno lo que nos dicen estos científicos y además les insisto que este es un vídeo muy divertido dice mire tenemos tres límites que de verdad estamos sobrepasando biodiversidad cambio climático y tenemos el tema del nitrógeno que es el ciclo del nitrógeno ¿por qué? por el tema de la básicamente la agricultura entonces que ahí nos ponen en rojo y decimos oiga tenemos que ser los evidentemente inteligentes y ahí sí que viene la parte antropogénica para ver cómo solucionamos este follón que además podemos y el mensaje que también me gusta mucho de este vídeo es que dice podemos pero hay que poner los recursos ya tenemos muchas cosas el problema es que a veces estos mensajes no llegan a la gente pero ahora sí que ya llegan y por eso yo creo que las ONGs han hecho un trabajo fundamental todos los informes que me gustan a mí mucho del informe del planeta vivo que lo hacen todos los años entonces realmente ADENA lo que nos hace son mensajes muy claros que nos llegan a cualquiera no hace falta ser científico a ver vivimos en un planeta y al final de año consumimos planeta y medio es como si gano 50 y me gasto 75 todos los años pues a ver qué hacemos y nos dicen ya pero es que como sigamos con estas pautas en el 2030 pues llegamos al final de año o al final de mes como queráis nos gastamos dos planetas y en el 2050 tres planetas que es una proyección sí bueno pero es que ya hay muchas que nos dicen eso y luego hay cosas que es que ya dices bueno si no te crees las proyecciones ahora mismo en 1900 si comparamos de lo que ha pasado ahora en los últimos años desde 1970 el número de especies de agua dulce que eso es dramático casi llegamos al 80% que se ha separado que han desaparecido ¿qué ocurre con eso? cuando un ecosistema deja de funcionar va a la siguiente no sé si recuerdan si tienen hijos a mis hijos les encantaba el Lion King el ciclo de la vida pero es que es cierto o sea si de repente hay un ecosistema que empieza a tambalear antes o después llegamos todos ¿no? una cosa muy importante es que nos dicen de toda la huella ecológica el 50% es el tema de la huella de carbono y aquí vemos la famosa huella de carbono que habla también de un tema muy importante solo verlo es también un problema de equidad y si ya hacemos emisiones per cápita es impresionante ¿no? Tercer foque que a mí me gusta mucho porque antes cuando empezamos a trabajar en estos temas el que haya un informe monotemático del PENUMA donde nos diga ojo el mundo continúa o continúa de una manera en un camino no sostenible evaluaron no sé si tienen también tiempo si les gusta mucho son 90 indicadores vamos bien en 4 bueno está bien pero no sé si es suficiente ¿no? sin duda el más importante de todo desde mi punto de vista y también porque he trabajado muchos años en cambio climático es el informe del IPCC en materia de cambio climático tenemos ya el quinto pero el cuarto me parece que fue el esencial ¿por qué? porque llevábamos desde los años 70 diciendo que si el origen del cambio climático es antropogénico o no estos rollos es decir que si nos decían es que los volcanes causan muchísimos emisiones de metano si ya lo sabemos pero lo que nos dicen los científicos y además los científicos de todo el mundo también científicos de países que no están muy contentos digamos con trabajar en determinadas áreas nos dicen a ver el cambio climático es real entonces nos dicen los geólogos bueno sí pero lo ha habido siempre ya ya pero es que ahora va más rápido que ese es el problema y además tiene un carácter antropogénico es decir que las actividades humanas están generando este cambio rápido que eso es lo importante porque es verdad que el cambio climático lo ha habido siempre y además es que los impactos negativos son importantísimos a medio plazo y además ahí ya estamos viendo una cosa que antes lo veíamos en espacios de vida de varias generaciones ahora ya se ven en una generación que eso es muy relevante nos dicen que es urgente actuar el último fue en el quinto nos habla de 10 años máximo y una cosa muy importante es que el coste de la inacción incluso los que no están convencidos de estos es superior a los efectos del cambio climático o sea que incluso aunque tú no te creas esto casi mejor que por si acaso insiste en esto esto es lo que el informe externo que están un poquito más en este tema nos viene a decir que es simplificar un poquito los informes del IPCC porque el problema es que el IPCC sus informes son estupendos pero son un carácter muy científico y siempre dicen la probabilidad es muy alta entonces parece como que si es muy alta pero no es seguro pero para un científico una probabilidad del 90% es prácticamente que va a pasar digamos para los legos si me gustaría ya que estamos aquí con el centro de América Latina una cosa que ha avanzado mucho el quinto informe es que analiza de forma regional porque los escenarios climáticos la verdad es que desde el principio desde el primer informe estaba muy bien pero lo de bajar siempre nos ha costado y este último informe los impactos regionales todavía nos quedan los nacionales y locales pero ha dado un salto muy cualitarivo y en América Latina es clave nos dice que es una zona del mundo especialmente vulnerable que los fenómenos extremos ya han afectado o sea ya lo han observado cuando ellos dicen que han observado es que esto es muy grave ya los han observado donde más va a afectar ya ha afectado pero más en los recursos hídricos sea disponibilidad de agua en todo el tema de deforestación en tema del aumento del mar y actividades humanas ahí hago un inciso la cooperación española con la universidad de Cantabria estamos haciendo un trabajo yo creo que muy interesante en materia de costas evidentemente con los socios latinoamericanos porque hay muchísima capacidad instalada en la región en estos temas y en el tema de salud y luego ya para terminar desde el punto de vista digamos cuando yo empecé a trabajar en la agencia yo siempre he trabajado en temas ambientales la verdad es que lo que me ha gustado y siempre era como bueno y al final de todo hablamos de medio ambiente y ahí ha ido un cambio espectacular en el informe de desarrollo humano cuando nos dice el último informe que presentamos que presentaron en la agencia el lunes es una de las frases que he sacado cuando dice textualmente el cambio climático es uno de los problemas más acuciantes de la agencia mundial para el desarrollo eso es clave y también es clave que la agenda de cambio climático la negociación de cambio climático está entendiendo que el desarrollo es clave no como hacíamos hace unos años que bueno hablábamos de lo importante la mitigación de emisiones y luego al final oye el G77 a ver que hay que dar algo de dinero pero así estoy simplificando no es que nunca fue así pero ahora sí que desde el principio está realmente en la agenda bueno este es el marco yo creo que la idea es clave hay que trabajar en esto que Marta ya nos ha hecho un marco muy global voy a centrar solo en algunas ideas claves que es lo que ha hecho la cooperación española en los últimos años que yo diría como bien nos recuerda Marta en el tercer y en el cuarto plan director lo primero que me parece fundamental es que el compromiso y ahí trabajamos todos incluso que trabajamos en medio ambiente cambio climático es el compromiso del desarrollo humano la reducción de inequidades y que hay una clara también apuesta por un tema especialmente novedoso como son los bienes públicos globales y además queremos ser eficaces y todo al tema de la agenda en materia de medio ambiente yo creo que una de las cosas más novedosas de este plan es que habla del bien público global y eso para América Latina yo creo que es clave porque cuando hablamos de países de renta media esa necesidad que da igual donde la tonelada de CO2 equivalente se emita porque ya puede ser en India en Hong Kong en Madrid que los efectos son para todos los ciudadanos del mundo entonces eso hace que tengamos que trabajar de una manera distinta otro tema que a mí parece fundamental del tercero pero sobre todo del cuarto plan director es el tema de la transversalización es decir si estamos diciendo que es clave no podemos seguir yo no estoy muy de acuerdo que los tres cuatro pilares yo creo que hay que trabajar de otra manera y en fin yo creo que al final acabaremos en ello más que pilares los que trabajamos en medio ambiente nos gusta hablar de círculos concéntricos de otra forma porque al final si trabajamos de distinta manera siempre cuando llegamos al final ah que se nos ha olvidado el medio ambiente bueno pues si ya se lo metemos desde el principio y el tema de la complementariedad no solo en el capítulo de mediamente sino se ve cuando se habla de renovables tal que empieza a permear este concepto y yo creo que bueno son cosas buenas tenemos un plan de actuación muy brevemente en la agencia española que quizás lo que más me gusta y lo que trabajamos muchísimo por mantener un nuevo paradigma y siempre decíamos a ver tenemos que trabajar en una economía donde tenga dos flechas para arriba y una para abajo la para abajo bajo en carbono o sea tenemos que conseguir una economía donde hombre carbono cero quizás es imposible a corto plazo pero por qué no hay países que lo están intentando pero eso solo no sirve si no tenemos dos flechas para arriba y las dos flechas para arriba es biodiversidad si no tenemos ecosistemas nos va a dar igual si no tenemos agua nos va a dar igual que hagamos y dos esto tiene que llevar el tema de equidad cuando vemos los problemas ambientales y los temas de equidad es que es evidente cuando vemos cuánto emitimos nosotros y cuándo emite una persona de las más vulnerables y las más empobrecidas en cualquier parte del mundo porque ya tenemos que hablar de otra manera ya no es tanto países en desarrollo o países desarrollados desde mi punto de vista sino por sectores de población de pobreza otro plan que afecta directamente es el tema de agua y saneamiento nos lo decía el secretario general yo creo que la agencia ha apostado muy claramente por el agua y saneamiento por la capacidad instalada no solo en España sino en la región que es impresionante porque además tenemos una experiencia que nos ha pedido en muy poco tiempo montar un fondo de agua pero teníamos además también un marco conceptual que no solo en España sino lo bueno y por eso yo creo que se ha avanzado tanto en el tema del objetivo porque algunos somos muy machacones sino porque hay un consenso internacional en que en agua no se puede trabajar de manera separada hay que trabajar en lo que hablamos así en la jerga el tres por tres acceso en los tres primeros son digamos las líneas la gestión integrada por mucho que yo abra el grifo si no sé lo que pasa en la cabecera me va a dar igual segundo el acceso el acceso al servicio no que haya agua tiene que haber servicio normalmente en cooperación hacemos un proyecto y al cabo de 15 años el servicio a veces ya no hay agua entonces ya no nos sirve lo que nos importa es el servicio y tema fundamental gobernanza y derecho humano al agua una cosa que a mí de verdad me ha gustado muchísimo trabajar estos años en la agencia de cooperaciones que hemos ido a muchos países hablando en primer lugar del derecho humano en países donde a lo mejor no se habla tanto de esos temas como a lo mejor puede ser Cuba hemos estado en Malawi en distintos sitios donde bueno esta es nuestra agenda ustedes nos cuentan esa agenda pero empezamos ahí la verdad es que da desde mi punto de vista una fortaleza tener ese marco los tres ejes transversales hay muchísimas cosas pero yo creo que es importante simplificar y simplificar significa decir no a cosas entonces transversalizamos cambio climático sale y genero que hay muchísimas más cosas sin duda pero hemos empezado con estas tres y yo creo que algunos estamos viendo resultados que si quieren luego comentamos un poquito hemos puesto dinero ahora mismo mucho menos en mediamiento y cambio climático unos mil millones de los cuales esto es una información de la cena cambio climático mucho en la parte multilateral en agua aproximadamente dos mil millones no tengo ninguna diapositiva en agua porque no quería hacer que parezca que sean mil más dos mil tres mil no hay muchas partes que son conjuntas y como es un poquito complejo ha habido un esfuerzo muy importante en los últimos años se ha reducido mucho esperemos que en breve esto sea coyuntural porque realmente sí que hay mucho por hacer una cosa que creo que hemos avanzado también mucho es en el tema de instrumentos y modalidades en la agencia que yo creo que también es importante trabajar en lo macro pero también en lo micro hemos bueno hemos se ha creado un manual de los principales instrumentos y fuentes de financiación no les voy a pasar cada uno de ellos porque es un rollo pero sí que lo que no teníamos antes sistematizado ahora en esta para los que tengan interés van a la página web de la agencia aquí donde ponen y van en los distintos instrumentos si yo soy una ONG si yo soy y quiero el tener por lo menos una conciencia de cuáles son los principales instrumentos que la verdad está muy bien pero el problema es que los instrumentos no son suficientes ¿por qué? y esa es mi experiencia personal pues porque trabajamos en un mundo y yo creo que a los que trabajamos en cooperación tenemos esa especie como de confusión miro a algunos compañeros o esa que me llaman cooperation fatigue mis colegas extranjeros porque es como tanto lo que hacer pero por donde empezamos quizás a lo mejor también entender que el problema del desarrollo es un problema estructural y nosotros hacemos cosas coyunturales importantes pero no tanto y también entender que es que ahora la economía ha cambiado o sea tenemos mucho más el tema del capital intelectual que es donde ahí tenemos que colaborar y aprender mutuamente de otra manera tenemos también unas sobredoses de información y tenemos nuevos actores donde la cooperación es importante pero somos una más y tenemos que trabajar de otra manera que a veces no tenemos las herramientas lo que llaman he traducido un poco horroroso lo de la colaborativa pero en castellano es decir que no tengo que hacerlo yo todo tengo que saber qué es lo que le hace otro sumarme y eso lleva mucho tiempo y también lleva a veces estar en segundo plano que eso a veces no nos gusta es aprender a hacer de otra manera y claro esto también me gusta mucho hacemos cosas en la agencia no es suficiente sin duda pero hacemos cosas claro lo primero todos los que me conocen he trabajado en los últimos años mucho con los colegas del fondo de agua y saneamiento que además se han recibido muchas críticas y con razón porque hay muchas cosas mejorables pero pese a todo realmente es un esfuerzo quizás una cosa muy importante es que se han puesto los temas de agua y saneamiento en la agenda de negociación de igual a igual en todos los países porque realmente desde un punto de vista yo creo que novedoso de enfoque de derechos la región por cierto es de la región que más apoya todo este tipo de enfoque de derechos de agua y saneamiento no es que yo te doy agua yo tengo derecho a tener agua es muy importante y además quizás una cosa es que hasta ahora hemos puesto sobre la mesa 800 millones pero las contrapartes han puesto casi 500 es decir que ese tipo de trabajar de distinta manera de trabajar con los distintos socios es importante no voy a entrar en todo pero los 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 fondos de de ODM y ahora ODS se consigue ejemplos concretos el secretario general hablaba en el caso de Panamá hay muchos otros la ventana de cambio climático está funcionando francamente bien eso también con otras por ejemplo contribuciones como UNRED que al final del día en Ecuador por ejemplo tienen un proyecto concreto sobre cómo manejar el bosque que eso hace que se absorba el 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 pero también las comunidades que viven del bosque tengan garantizado su medio de vida que es fundamental tenemos algunos eh eh programas eh realmente emblemáticos por ese nuevo enfoque colaborativo que a mí me gustaría subrayar como la red de la americana de oficinas de cambio climático pero también lo conozco bien porque he trabajado desde los distintos aspectos o por ejemplo el 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 programa regata si les interesan estos temas eh tienen unas páginas web muy buenas donde hay unas webinar estupendas por ejemplo pues no sé me interesa el tema de la salud y cambio climático pues te apuntas gratis a la webinar que tenemos a los mejores expertos y además una cosa muy importante en castellano a veces tenemos poca presencia eh como región porque todo en el IPCC y en todos los grupos de trabajo todo es en inglés y eso ahí tenemos que hacer también un esfuerzo por traducir primero dar a conocer lo que hacemos pero también eh traducirlo tenemos por ejemplo el observatorio de América Latina o también por ejemplo lo que estamos haciendo en materia de ciudades en colaboración con eh y en hábitat ¿no? programas bilaterales elegido tres aquí tenemos a Mónica la directora de América Latina que nos puede avisar muchísimos más eh simplemente por comentarles que trabajamos de distinta manera Uruguay o por ejemplo también Nicaragua como ejemplos donde se trabaja país a país ¿no? y por ejemplo el tema de fortaleza de diversidad energética ¿no? o sea un poco la matriz energética como hacerlo mucho con el IDAE Uruguay tiene una capacidad impresionante o sea la verdad es que la dirección el director de 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 energía es una persona yo creo que de la región con más visión ¿no? y trabaja muy muy potente en todo y ha sido un trabajo muy bonito donde los propios expertos del IDAE estaban apasionados ¿no? tenemos que a lo mejor seguir en esa línea esta de México simplemente porque es una alianza público-privada no somos nosotros solos la agencia sino sobre todo la fundación ACCIONA o por ejemplo evidentemente en energía en ingenieros sin fronteras o NGAU ahora es nuestro socio súper estratégico ¿no? y ya voy acabando ¿eh? tenemos no he hablado antes de los de los instrumentos pero si he elegido cuatro que a mí me parecen emblemáticos de cara a futuro ¿no? y además creo que no son muy conocidos la convocatoria de acciones de innovación para el desarrollo que viene este año hemos hecho la novatada desde el departamento sectorial pero yo creo que está muy bien primero porque es una convocatoria y yo creo que la agencia que tenemos también que empezar a tener más convocatorias públicas que eso está muy bien transparente y luego porque el tema del know-how del cómo hacer las cosas adaptadas es un tema clave otro tema clave dentro de esta sociedad del conocimiento es y aquí Mónica nos puede luego comentar mucho más es cómo está cambiando el proyecto PIFTE a un programa que yo creo que es de los más emblemáticos de América Latina sobre formación y gestión de conocimiento y la ilusión con la que estamos trabajando algunos de los pilotos claro yo he puesto aquí las tres comunidades en las que participo la comunidad temática de medio ambiente y cambio climático de agua y saneamiento y de espacios protegidos que la idea es que sea la comunidad temática de la región hay muchas pero unirnos fondos como instrumento nuevo el FONPRODE no es que sea nuevo el FONPRODE pero sí que estamos metiéndonos en temas en cooperación reembolsable que también seguimos aprendiendo en materia de energía renovable sobre todo y estamos intentando trabajar con los países de la región con la con la opción de cambio climático en esta nueva no tan nueva pero medidas de mitigación apropiadas que son los países los que quieren nada más un poquito decir bueno pues vamos a trabajar en ese campo y por último ya el que estoy muy contenta que desde América Latina quieren poner en marcha este programa regional de medio ambiente y cambio climático en la región que Mónica siendo luego nos avanzará un poco que me consta que están al inicio pero que es muy ilusionante y ya como conclusiones además de esta foto tan bonita tres ideas quizás yo creo que es una cosa muy buena que hay un consenso internacional que no lo había hace 25 años que hay que actuar y que ante el reto ambiental todos sabemos que hay que actuar que la inacción es muy cara incluso un libro que me he leído ahora que me ha gustado mucho sobre inteligencia ecológica ya hemos pasado de la inteligencia emocional que además del mismo autor como sabéis coleman que habla de inteligencia un neurólogo nos cuenta la clave es la inteligencia ecológica si no somos capaces de darnos cuenta de que el planeta y nosotros mismos estamos en peligro pues no vamos tampoco me gusta estos mensajes catastrofistas no se ha hecho nada creo que la verdad si se ha hecho mucho sobre todo si lo miramos de la perspectiva de 20 años porque si lo miramos con 3 o 4 años pues la verdad es que no tanto no son suficientes yo creo que me quedo con el principio de los 9 límites del planeta nos hemos pasado 3 mi experiencia es que no hay fórmulas mágicas hablábamos antes un poco de los popes o de las grandes a mi me da miedo me da miedo tanto a punto ambiental como político yo creo que al final esto es muy complejo que hay que ir haciendo cositas esa es mi opinión personal pero que si hay que a lo mejor centrarse en algo y nosotros estamos desde la agencia intentando cenar eso es apostar por la transversalización y no solo porque el medioambiente y los recursos naturales son muy importantes para el desarrollo sino porque además es que son la base de la vida en el planeta muchas gracias Muchas gracias Mónica mientras viene Gonzalo solamente bueno agradecerte esta clase magistral ah yo lo sé quizás Mónica perdona bueno luego yo creo que tendremos un poquito de tiempo para abrir el debate y poder preguntar a los fantásticos ponentes con los que contamos hoy sus distintos enfoques del desarrollo sostenible no quería quizás dejar de mencionar un par de cuestiones que ha suscitado Mónica con respecto a que acciones estamos abordando precisamente para hacer frente a esa necesidad que existe que es global pero que la misma región América Latina y Caribe que hoy nos congrega aquí efectivamente nos está planteando a la agencia y que yo como directora de cooperación con América Latina y Caribe estamos escuchando estamos incorporando a la agencia entonces efectivamente Mónica ha hablado del fondo de cooperación para agua y saneamiento que existe desde hace unos años pero que efectivamente quizás ha estado muy centrado en lo que es el desarrollo de los proyectos que estaban definidos pero que es necesario también que todo ese conocimiento acumulado que se está consiguiendo con el desarrollo e implementación de estos proyectos pues podamos utilizarlos y la región pueda utilizarlo entonces de ahí ese plan de transferencia intercambio gestión de conocimiento que como Mónica ha apuntado tiene una serie de comunidades temáticas una de las cuales pues va a ser la de agua igualmente que la del cambio climático otros relacionados con el medio ambiente también van a incorporarse precisamente por todas estas iniciativas que se han llevado a cabo pues poder de alguna forma capitalizar todo eso que la región mismo ha ido aprendiendo y nosotros pues seguir acompañándoles en ese aprendizaje luego el segundo aspecto que quería hacer mención era el de ese programa de medio ambiente y cambio climático regional nosotros pues efectivamente vemos que América Latina y Caribe es una de las regiones que teniendo menos responsabilidad la emisión de gases de efecto invernadero es una de las más afectadas como ha dicho Mónica ante estos efectos de cambio climático que ya son visibles en algunos aspectos de la región por ejemplo ahora toda la sequía del corredor seco de Centroamérica pues en gran medida tiene también ese origen en esas sequías por los cambios en los efectos climáticos entonces en ese sentido estamos atendiendo esa demanda de la región y de alguna forma empezando a definir ese programa que está en una fase muy incipiente pero precisamente para incorporar todo este tipo de acciones que dice Mónica que pese a esa foto de que efectivamente estamos en una situación que hay que actuar estamos ya actuando pero se trata de alguna forma de optimizar todos esos recursos de incluirlos en ese programa para ver de qué forma no podemos seguir actuando y apoyando a la región frente a esta vulnerabilidad bueno no me quiero entretener más que tenemos ya aquí a Gonzalo si me permitís voy a leer un poquito quién es Gonzalo aunque yo creo que muchos lo conocéis ya Gonzalo Fanjul es investigador y activista contra la pobreza actualmente dirige el área de análisis de políticas de ISC Global e Impulsa la Fundación por Causa y el Think Tank más social es investigador asociado de CIECODE autor principal del Report Card 12 del Innocenti Unicef sobre pobreza infantil en países ricos y colaborador del programa de migraciones en el Center for Global Development colabora habitualmente con medios de comunicación escritos y audiovisuales y es autor y coeditor del blog del país 3.500 millones que recibió el premio FAO 2012 Gonzalo cuando quieras gracias Muy buenos días yo voy a hacer algo muy breve una contestación simplemente a algunas de las cuestiones que se han planteado para suscitar un poquitín el debate igual que Marta yo tengo mucha esperanza en los objetivos de desarrollo sostenible yo creo que más allá del detalle de los contenidos que nos han presentado ya aquí efectivamente hay una transición doctrinal entre el marco del desarrollo que definió los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2000 y lo que vaya a resultar después de 2015 a mi hay dos cuestiones que me interesan particularmente una tiene que ver con el eje transversal de la equidad que es un objetivo en si mismo pero que permea prácticamente cada uno de los 17 objetivos que se plantean en este marco de desarrollo el segundo lógicamente es el de la sostenibilidad ambos dos cuestiones perfectamente actuales perfectamente modernas sobre todo en el contexto de la crisis pero que paradójicamente habían quedado marginadas del contexto previo de los objetivos de desarrollo del milenio el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas que se presentó en Madrid hace un par de días en mi opinión toca la médula espinal de este enfoque que es la idea de vulnerabilidad la idea de que la pobreza cada vez menos es una cuestión de ingreso y cada vez más es una cuestión de preparación ante los riesgos y esos riesgos son los que tienen que ver con una población sujeta a una transformación lenta o rápida del clima como hemos visto o tienen que ver con una enfermedad una subida brusca de los precios de los alimentos o la pérdida de un empleo en Madrid es decir la idea de estar preparado ante los shocks y cómo romper el círculo vicioso de la pobreza para cambiar eso y eso me lleva al segundo elemento donde yo creo que hay una gran oportunidad en estos objetivos a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio que tenían una agenda yo diría que casi exclusivamente centrada en los países en vías de desarrollo y crecientemente en los países menos adelantados en África subsahariana y en otros que responden digamos a la fotografía de los objetivos de desarrollo del milenio lo que venga a partir de 2015 nos afecta a todos e incluso los países desarrollados ahora considerados desarrollados son objeto o deberían ser objeto del nuevo marco de desarrollo y yo encuentro que eso tiene todo el sentido no veo muy bien por qué tenemos que ser muy estrictos con el proceso de desarrollo de Marruecos que tiene que estar sujeto a una digamos a una agenda a unos indicadores a un seguimiento muy estricto por parte de la comunidad internacional y España que es un país en donde uno de cada tres niños vive en situación de pobreza o exclusión social no debería estar sujeto a eso no veo muy bien por qué el fracaso del desarrollo de Marruecos no es equiparable al fracaso del desarrollo de un país como el nuestro y por lo tanto yo creo que hay un ejercicio de mutua responsabilidad en donde los países ricos van a tener que hacer algo más que poner recursos en este proceso de desarrollo y creo además que ofrece la oportunidad de introducir aspectos transfronterizos para una organización como IES Global particularmente preocupada por el acceso a medicamentos esenciales por ejemplo y al proceso de innovación se abre un panorama completamente nuevo con respecto a los tratamientos de enfermedades no comunicables en donde un enfermo de hepatitis T va a tener un problema serio no solo en Burkina Faso y en India para acceder a los medicamentos que necesita sino también aquí en Madrid y en Barcelona es decir que hay asuntos de la agenda del desarrollo que no son asignables no son encajonables digamos en regiones formalmente consideradas pobres si esa es la oportunidad si existe una serie de oportunidades yo creo que hay un riesgo fundamental y el riesgo yo creo que lo ha descrito Marta perfectamente en la sucesión de diapositivas esta es una agenda que habla de todo es una agenda en donde es prácticamente imposible no encontrar el asuntito por el que uno ha estado preocupado durante todos estos años porque 17 objetivos y yo había contado 169 metas o no sé si son 160 pues en fin lo soportan prácticamente todo si consideramos ese marco en el contexto de una crisis que con toda certeza no va a terminar en 2015 y que muy posiblemente se extenderá en materia de financiación durante los próximos 10 años pues esto es simplemente un brindis al sol no hay ninguna posibilidad de hacer operativo un marco de desarrollo en estos términos para mí la gran aportación de los objetivos de desarrollo del milenio es que siendo modestos en su planteamiento establecía una hoja de ruta muy clara lo que básicamente venían a decir a la comunidad internacional es si usted da estos pasos durante los próximos 15 años y pone estos recursos será posible llegar a estos objetivos ninguno de ellos eran objetivos utópicos reducir a la mitad el número de personas que pasan hambre y aceptar que en 2015 500 millones de personas visto desde la perspectiva de 2000 todavía seguirían pasando hambre pues en fin no se puede considerar una transformación radical del problema del hambre ahora estamos mucho peor de lo que pensábamos pero aún así los objetivos eran alcanzables y para mí romper ese carácter práctico y tangible de los objetivos yo creo que supondría un torpedo en la línea de flotación por lo tanto yo creo que optimizar este proceso supone en buena medida reducir y ajustar reducir el número de objetivos que se están planteando y ajustar los indicadores a aspectos que sean perfectamente medibles por la comunidad internacional y sujetar a donantes receptores gobiernos instituciones multilaterales ONGs a compromisos que podamos medir en el tiempo y ahí hay un abanico de responsabilidades que es muy amplio yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hacía Gonzalo antes cuando decía que hemos resucitado la agenda de relación con América Latina en buena medida porque hemos entendido que la cooperación también es transferencia de conocimiento no solo son los recursos que nosotros destinamos a países menos adelantados por ejemplo yo creo que yo creo que es posible hacer dos cosas al mismo tiempo creo que España ha abandonado la agenda de los países menos adelantados en beneficio de esta agenda que es mucho más difusa menos asible de la transferencia del conocimiento pero aún así yo no le quito ninguna importancia y termino con una idea referida al papel de España yo creo que España ha hecho una contribución muy leal y muy meritoria a todo este proceso la ha descrito Marta y en la parte que toca a la cuestión de cambio climático la ha descrito Mónica también pero yo creo que España ha perdido con mucha rapidez toda credibilidad en este proceso un país que ha reducido un 70% los recursos en su cooperación en un periodo de cuatro años que en materia de salud lo ha reducido un 85% que tenemos unos programas de cooperación en ocasiones prácticamente testimoniales y perdón no le quito ningún mérito al trabajo que hace la agencia en absoluto lo que yo creo que este es un gobierno que no comprende la importancia de la cooperación desde luego no la valora en su estrategia de política exterior y por lo tanto ha planteado una cooperación pues en fin yo diría que en algunos casos utilitarista escuchar al presidente defender la posición de España en el consejo de seguridad de la ONU refiriéndose a los programas de cooperación pues en fin es sonrojante entonces yo creo que España va a tener que hacer un esfuerzo serio de reconsideración de esta política que desde luego pasa por los recursos los presupuestos de 2015 entierran a España en unos niveles de cooperación de hace 30 años todavía ahora yo creo que tardaremos tiempo salvo que haya un cambio muy radical en la visión de la cooperación en recuperar los presupuestos yo estoy de acuerdo en que no todos son los presupuestos pero algo son los presupuestos en último término los recursos demuestran la voluntad de los gobiernos con los asuntos públicos y en España con unos presupuestos de yo creo que rondan los 1800 millones para el próximo año si Dios no lo evita en la tramitación parlamentaria pues en fin se sitúa en una posición muy periférica del debate sobre el desarrollo y hay un segundo elemento que me parece muy fundamental en un contexto de los objetivos del milenio en donde no solo se nos va a exigir lo que colaboramos con los países terceros sino lo que hacemos en casa la estrategia que desarrolla España en materia de lucha contra la pobreza va a ser un marchamo de nuestra credibilidad en este ámbito el problema de la pobreza infantil es un problema fundamental en nuestro país nuestro país se ha convertido en el segundo país más desigual de la Unión Europea después de Lituania yo creo que es un podio en el que nadie quiere estar hemos establecido políticas como el apartheid sanitario que abandonan a un número indeterminado de invigorantes irregulares sin acceder todo eso son parte de la tarjeta de presentación de España en este debate y a menos que España cambie esta política es muy difícil en fin dar lecciones ajenas cuando nosotros mismos estamos caminando hacia atrás con mucha rapidez y la crisis no lo soporta todo no lo justifica todo porque hay otros países como dirá UNICEF en ese report card en el que he tenido oportunidad de trabajar a finales de este mes hay países que en circunstancias económicas incluso más difíciles que la nuestra han conseguido hacer frente a problemas tan centrales del debate público y del desarrollo sostenible como el de la pobreza infantil gracias bueno muchas gracias Gonzalo bueno si os parece venís Mónica Marta porque yo tenemos cinco minutos dice Amparo bueno es desde luego poco tiempo pero bueno no quiero dejar de abrir un poco el debate y que puedan formular el público preguntas a los tres ponentes si por favor si si pues en primer lugar agradecer a usted esta situación me encanta que las personas abren clave y es lo que nos hace parte para entendernos sabremos clave y veamos los grandes efectos que se hacen nuestra pintura porque muchísimas gracias y luego para decir algo no en concreto a alguien particular porque mi visión no llega a leer los carteles dar un poquito la letra a la gente de cierta edad que ya no tiene una visión perfecta pero por decir algo como ustedes están hablando ahora de la agenda de la agenda de los desoros de lo que hay que hacer en el futuro es un programa de futuro entonces hombre alguna alusión a los efectivos del milenio del 2015 que en muy poco tiempo se va a tener que de ilucidar si ilucitaría como lo ven hasta que punto se va a cumplir algunas cosas y otras no que balance de hace que estamos y luego con la última observación y a su vez pregunta esto ya que ustedes han hablado de las ONG esto yo estuve el otro día en el día internacional del cambio climático en la manifestación que se hizo convocada por una ONG cuyo nombre seguro que ustedes conocen no sé si la gente estuvo presente o no la verdad es que éramos muy pocos comparados con otras manifestaciones simultáneas que se hicieron en todo el mundo ya era en Nueva York una ciudad tan importante de tanta población éramos muy pocos y a mi me daba un poquito de vergüenza casi esto la toca pero mira ahí se hablaron de temas más concretos un poco como hablan las ONGs que no hablan tanto de teoría sino de qué parte por ejemplo esto del tema de las energías renovables o no o no o no o no o no energías fósiles el dilema de estas cosas tema sobre el cual no he oído una sola palabra aquí hasta ahora y otros problemas el problema el ártico por ejemplo es enorme peligro esto que supone que ustedes entenderán bien en fin si me quieren hacer alguna referencia sobre esto yo quiero dar la energía muy bien muchas gracias pues paso la palabra no sé si Gonzalo quiere decir algo porque si no con respecto a esta última pregunta sería quizás más bien Mónica del Día Mundial y luego con respecto a ese balance de proyección de futuro de cumplimiento de estos ODS pues le pasaríamos la palabra a Marta empezamos por el final por Mónica la verdad es que muchas gracias por la reflexión es un tema importante si no hay concienciación ciudadana no hay presión para que se hagan determinadas políticas es un tema que que significa lo mucho que tenemos que seguir trabajando en este campo en cuanto a temas concretos concretos como era muy poco tiempo el tema de energías renovables y el tema de acceso a la energía es un tema que nos preocupa muchísimo en el que España ha trabajado mucho dentro del plan de actuación de medio ambiente y cambio climático sólo ha hablado de paradigma para no pero hay como tres líneas básicas una de la línea básica es mitigación y es una apuesta clara por las renovables entendemos que los países en desarrollo necesitan acceso a la energía pero ese acceso a la energía tiene que ser una energía que también haga frente a otro gran reto que es el tema del cambio climático por eso hay una apuesta fortísima en eso junto con política forestal entonces podría hablar mucho más pero entiendo que nos queda poquito tiempo bueno respecto a los ODM tienen toda la razón que todavía están vigentes parece que se nos olvida es decir tenemos una agenda de ODM para cumplir en 2015 el balance que se hace desde Naciones Unidas y también que hacemos nosotros es positivo es decir los ODM han tenido muchas virtudes muchísimas entre ellas que han movilizado la ayuda al desarrollo como nunca en la historia es decir la agenda de ODM se ha conseguido consensuar a todo el mundo congregarlos y además le costó arrancar a la agenda de ODM es decir hasta 2005 tal realmente no había un apoyo internacional tan fuerte como el que luego se ha producido los ODS la nueva agenda nace con eso ya de por sí es decir lo bueno también de los ODS es que ya nace con todo ese consenso internacional pero respecto al cumplimiento de los ODM si se recuerda la agenda son ocho el cumplimiento es desigual es decir hay algunos y algunos han cumplido es decir coge el primer objetivo reducción de la pobreza y se ha cumplido cogiendo los datos del Banco Mundial y se han cumplido en todas las regiones además es decir se ha reducido la pobreza en África también evidentemente las medias siempre suben mucho con todo el desarrollo de Asia y de América Latina pero también hay objetivos que se han cumplido a nivel regional en África subsahariana se han cumplido objetivos luego ya son más desiguales por ejemplo género se ha cumplido y educación se cumple en América Latina a lo mejor no se cumple en países árabes es decir hay cosas que realmente sí que son desiguales y hay que ver luego las cifras desagregadas agua el acceso al agua también es un objetivo cumplido habría que verlo también de manera desagregada y lo que está claro es que hay retraso en los temas de salud es decir la salud materna infantil sigue siendo un problema sigue siendo un índice de mortalidad infantil y de mortalidad materna insostenible es decir es totalmente y es inmoral que se siga produciendo esos índices de mortalidad en África subsahariana fundamentalmente y que no se haya logrado reducir como estaba previsto se ha reducido un poquito pero no como estaba previsto desde luego entonces es como todavía agendas de cumplimiento muy desigual y realmente el problema fundamental sigue estando en África subsahariana ahí es que no se cumple casi ninguno y realmente es donde está el trabajo fuerte de reducción de la pobreza los estados frágiles no cumplen casi ningún objetivo entonces si desglosas ya a nivel país y te coges esos países de esa franja de República Centroafricana de Níger de Sudán del Sur toda esa franja es que no se cumplen los objetivos exacto por ejemplo que también es muy difícil afrontar una epidemia como la del ébola sin tener sistemas nacionales de salud porque es que no los tienen entonces todo genera ese círculo vicioso de la pobreza es una trampa de la pobreza realmente fuerte vamos a ir muy rápido porque tenemos poco tiempo luego hay un café en la sala de que al lado o sea se puede continuar entonces bueno estas tres últimas preguntas por favor que he visto y luego si les parece pasamos al café y ahí seguimos el debate si bueno si acaso esta primera por un poco por orden seguimos de sí por favor a Mónica una pregunta muy concreta es que yo sé que en muchos países ya hay planes de adaptación para el cambio climático que no sé hasta qué punto se están introduciendo o sea yo lo veo en España no lo veo lo mejor se está haciendo pero yo no lo veo y otro es que no ve el cambio de modelo yo veo otros países como países más ricos en los que se ven se ven como países pero en España no se ve nada de eso antes de entrar aquí estaba viendo pasar los coches porque él le está imaginando si yo decidiese cómo hacer esta ciudad quitaría todos estos carriles dejaría algún carril para el bus y todo esto lo pondría lleno de árboles y con víctimas por todo estaba pensando que hoy o sea que ingenua que soy esto no va a pasar nunca jamás en la vida bueno espérate igual sí igual sí igual sí bueno acumulamos las preguntas y así ya si por favor tenía es una curiosidad habéis más de una vez habéis mencionado la diferencia de conocimientos tengo mucha curiosidad por saber hasta qué punto las agendas tanto como latinoamericanas como latinoamericanas como latinoamericanas hasta qué momento como bien he dicho se va a dejar de hablar de transferencia y de comunicación bilateral y en qué momento se va a empezar a hablar mucho más de intercambio de conocimientos y de comunicación de cual de cual y en qué digamos cómo eso realmente se va a ver en algún momento en la agenda de desarrollo que lleva a los países desarrollados para la abundancia a los países en el mundo a su desarrollo y luego una última pregunta que había bueno dos más y ya ya lo siento luego pasamos sí por favor aquí está primera y usted perdone si la última yo quería saber por favor si esa agenda incluye algo sobre el turismo el último censo de las Naciones Unidas 400 millones de personas vivan en los turismos específicamente también en Latinoamérica y el turismo generador de empleo y una de las premisas de los países como dijo la doctora la pobreza y la libertad y entonces esa agenda pudiese o pudiese incluir algo sobre el turismo que se pueda sostenir gracias bueno pues si les parece paramos aquí las preguntas y las trasladamos al café vamos a contestar yo no sé si quizás Mónica contestas por el tema la primera pregunta bueno muy brevemente porque luego tenemos un café y podemos hablar más tranquilamente planes de adaptación es verdad que hay muchos en España además yo trabajo cuando trabajaba en la oficina de cambio climático hicimos el primer plan de adaptación y hay muchos en la región es una de las regiones que más planes de adaptación hay y hay un plan conjunto que se llama PIAF que es de toda la región que yo creo que eso está muy bien como siempre ¿cuál es el problema de los planes? la implementación y falta muchísimo lo bueno es que hay conocimiento que ya se sabe lo que hay que hacer hace 15 años no lo teníamos tan claro o sea digamos hoy estoy en plan positiva lo que hay que hacer muchísimo más por ejemplo en algunas materias sí que hemos avanzado por ejemplo en tema de agua en España por ejemplo se sabe y se ha hecho bastante en movilidad pues ya lo vemos todos los días lo mucho que hay que hacer pero lo vamos viendo o sea sí que hay mucho y el gran reto es la implementación o sea hay conocimiento se sabe hay además ha habido ya el diálogo de políticas que no lo había antes para hacer planes de adaptación eso es lo bueno y ahora hay que cumplirlos y ahora hay que hacerlos no dejarlos hasta el siguiente en cuanto a la transferencia cuando luego Mónica lo comentará pero cuando hablamos de transferencia de transferencia no es de un lado a otro es transferencia conjunta de la comunidad la comunidad temática somos todos por ejemplo un ejemplo muy concreto en agua un tema fundamental es el condominial el tema de saneamiento condominial porque ¿cómo hacerlo? es una experiencia de Brasil que hay una experiencia impresionante y estamos aprendiendo todos hay una persona que es una eminencia pero no solo eso sino la experiencia que ha tenido Brasil está contaminando en sentido positivo a toda la región o sea la región tiene una capacidad instalada impresionante que España sabemos de algunos temas bastante sí y otros no pero desde luego en temas de medio ambiente y cambio climático el enfoque desde luego por lo menos en nuestras comunidades es de aprendizaje continuo porque también por otro lado los temas son muy complejos y uno solo no puede actuar entonces eso de la inteligencia colectiva lo tenemos que empezar a creer de verdad y no sé si había alguna más el tema de turismo hemos tenido muchísima digamos de los éxitos del programa Araucaria que era el programa original de medio ambiente bueno de una perspectiva muy distinta hace 15 años pero lo que mejor funcionó o de los que mejor funcionaron fueron los problemas de turismo sostenible porque de verdad se metió la variable de sostenibilidad y sobre todo de que las comunidades se beneficiaran de este veo algunas compañeras que conocen directamente Río San Juan en algunos proyectos que realmente fueron emblemáticos y salieron bien ¿qué ocurre? que el turismo también puede ser una gente absolutamente depredadora o sea yo por ejemplo como me gustan mucho los espacios naturales conozco bastante bien América Latina y siempre que puedo voy a los parques nacionales y algunos el ir hace 15 años y he ido a lo mejor el año pasado y era terrible porque creo que pero bueno eso o cualquier parque nacional español y no estoy hablando solo que es una es la cara de cruz es que si lo hacemos bien tenemos experiencias muy buenas de haberlo hecho bien y creo que tiene muchísimo potencial de unir las distintas líneas pero teniendo cuidado también que el turismo mal llevado es totalmente expoliador ¿no? Sí yo quizás por incidir también en la pregunta relativa a lo de transferencia de conocimientos como ha dicho Mónica o sea efectivamente esa transferencia es muchas veces de ida y vuelta o sea que tanto puedes ganar de lo que te aporta la región como lo que tú puedes aportar a la región a quien no le veía y luego efectivamente ese plan que estamos impulsando y de qué forma estamos incorporando esos intercambios es precisamente el nombre del plan es de transferencia intercambio y gestión de conocimiento o sea se trata de un conocimiento compartido efectivamente ¿no? y será en algunos momentos transferencia porque a lo mejor nos piden un apoyo concreto de una línea que a lo mejor España puede aportar más pero en algunos casos puede ser perfectamente al contrario ¿no? o sea se trata efectivamente de ir a esa cooperación más horizontal y mucho más de igual a igual interpares o sea yo creo que eso sí que estamos incorporando ese enfoque en esa renovación de nuestra agenda de cooperación con América Latina y Caribe y luego con respecto a la otra pregunta que no se ha contestado bueno en realidad el tema de esta mesa es el desarrollo sostenible y en el marco de esa agenda social en América Latina ¿no? pero por no dejar de contestar ninguna pregunta pues incidencia por supuesto que ha tenido el descenso del presupuesto como no va a tener incidencia en todas las políticas públicas como la ha tenido lo que se trata también es bueno de alguna forma pues optimizar los recursos con los que se tiene buscar esas alianzas como ha dicho Mónica también con el sector privado esas alianzas público-privadas también esas nuevas modalidades de esas convocatorias de acciones de innovación que te permiten ir de alguna forma apalancando recursos no solo públicos sino también de otros ámbitos entonces es un ejercicio también de reflexión y de renovación ¿no? entonces vamos a acabar aquí porque si no me van a matar entonces les invito a pasar ahora un café y por favor que continúen porque las siguientes mesas pues yo creo también van a ser de sumo interés para todos muchas gracias muchas gracias